Parece perfecto lo que le ha hecho a mi equipo Yo cantito y no pierdo porque yo no soy este tipo Soy un caza fantasma dentro de un pueblo maldito Veo y me oriento mejor cada vez que escucho los gritos ¡Dios! Pues con su novia se orienta a poquito ¡No, no, no! ¡No, no, no! Si no es pa' mi me quito, así que joye duro ¡Dale, dale, nueve once minutos! ¡Dale, dale, nueve once minutos! ¡Dale, nueve once minutos! ¡Dale, nueve once minutos! ¡Dale, nueve once minutos! ¡Lo mato en unos seis! ¡Reparto sucesos como Curco, ve! ¡Dale, nueve once minutos! ¡Yo soy como Cusco! ¡Perú, mi liga está en B! ¿Qué pasó? ¡Dale, nueve once antes! ¡Dale, nueve once minutos! Te joler la sangre y yo a ti te vuelvo el miedo Lo camuflas con tu personalidad Pero ahora no está hablando tu personalidad Sino tu ego ¡No te engañes, Mike G! Tengo miedo, pero solo a mí Porque cuando todos se vayan Soy el único que se va a quedar aquí Te va a quedar aquí si te tienen miedo a ti Por no controlarte No te crees mejor que los demás Porque yo a lo mejor no puedo contra ti Pero yo sí sé controlarme ¡Sí, hombre! Pues contrólate Búscate otro hobby que te vaya bien ¡Voy a reírme de él Hasta que salga agradeciendo salir de aquí de pie! ¡Voy a agradecerte a todos! ¡Qué bien! ¡Porque ellos te tienen a ti en un pedestal! ¡Yo sé que puedo dar más y no me importa! ¡Que me menosprecies porque te pienso humillar! ¿Me tenéis en un pedestal? Pues bajadme de él Que me lo veo de igual a igual ¡Muy reverente! ¡Como la lefa! ¡En tu cara es un normal! ¡Un normal se ha fijado demasiada! ¡La ha visto muy guapa y la ha querido manchar! ¿Para qué? ¿Qué más te dará lo superficial? ¡Después hablas solo de...! Contexto Eliminar a todo el equipo de cabrón Eliminaron a todo el equipo de... ¡Ah, ok! Ya eliminaron a todo el equipo de cabrón Y está cabrón contra ellos ¿Qué? ¡Mi cara es un normal! ¡Te has fijado demasiada! ¡La has visto muy guapa y la has querido manchar! ¡No sé! ¿Qué más te dará lo superficial? ¡Después hablas solo de banal! ¡No hablo de banal! ¡Es que tu plan B es que no te haga una nal! ¡Te mandé a dormir! ¡Ojalá puedas descansar! ¡Ojalá puedas descansar! ¡Que hablas de plan B! ¡Si yo no vengo con plan! ¡He venido a improvisar! ¡Nadie me creía a mí! ¡Pero yo he llegado aquí! ¡Y como tú ibas a llegar aquí! ¡No pasa na! ¡No pasa na! ¡Ha llegado aquí! ¡Y tal y como ha pedido te vas! ¡Es más! ¡En la siguiente ronda va a haber uno en los que tengo atrás! ¡De verdad! ¡Es que por decirlo pasará! ¡Ten cuidado que yo también tengo a gente detrás! ¡Y ellos no piensan pestañear a la hora de matar! ¡Buena! ¡Qué bien el cabrón! ¡A mí se la lleva el cabrón! ¡Vete a Skone! ¿Quién es este? ¿Y por qué no es cara así? ¡No! ¡A El Hoz! ¡Yo tengo el talento de ganar siempre sin menospreciar a nadie! ¡Porque yo menosprecio a mis rivales! ¡Porque ahora a la montaña no todos somos iguales! ¡Ahhh! ¡En el fondo saben que el que enseña, enseña! ¡Y el que va, va! ¡Qué cabrón, brazo! ¡Una ronda de regalos! ¡Dios, qué locura! ¡Lo está matando! ¡Lo vas a matar! ¡Dios, qué locura el cabrón! ¿Qué le pasa? ¿Quieren que le den muerte? Soy el regalo. He venido para desenvolverme. Lo que pasa es que tú en esta batalla no eres nada. Eres alguien intangible. Hay que ver qué filósofo más ha puesto. Qué mal te ha quedado el puesto. Imagínate decirle a tu equipo que vas a salir para hacer esto. Para hacer esto, pues al menos lo hago. El intento siempre ha contado. Yo voy desde el principio al final y nunca me quedo en el camino. Porque siempre he ido bien encaminado. Yo voy desde el final al principio. Acabo lejos, vuelvo al mismo sitio. Espero llegar alto y saltar del precipicio. Y saltar del precipicio. Qué bueno es. Qué bueno es. Qué bueno es. Qué bueno es. Te recuerdo que los peores son los que no te matan, no los que heroís… Ah. La leina no se mete en la nariz. Pero si piensas así, supongo que eres feliz. Socio, me alegro por ti. Pero que sepas que tus viejos también se meten en fib. Por mi padre, ¿por qué me quieres decir eso en esta tarde? Cabrón, para escuchar eres súper disfrutable. Pero para contestar eres antiestimulante. Último. Quien es la piba que tiene que apoyarte. Pero gracias a Dios, soy no su una piba y soy yo el que está delante. Bien, bien. Este es un poco más. Igualaba el pelado que estuvo Pons bueno, pero yo creo que es de cabrón directa. Sí. Sí, sí, sí. Los destellos cabrón estuvieron más chidos. Entonces aquí ya cabrón ha eliminado dos y quedan cuánto? Dos o uno? Los equipos eran de cuánto? A ver. Tres. Uno, dos, tres. Quedan dos. Qué rápido se ha asustado el que no tiene ni ganas. Qué bien, qué bien, qué bien. Porque mira, lo estaba mirando desafiante, ¿eh? Ese cabrón lo está mirando desafiante. Y voltea para acá como que, ey. Ey, le quitó la mirada. Y el cabrón de una. Qué bueno. Eh. Ya se ha buscado una excusa para quitarme la mirada. Qué rápido se ha asustado el que no tiene ni ganas. Jajaja. Que sepas que el miedo también se ve en las caras. Recuerda que no te he quitado la mirada. Ante un megalodón medusa se ve petrificada. Vamos. A mí no me dice nada un cerdo que se enfrenta a una valla electrificada. Oh. Redusa un megalodón. 2023 no existe ni uno de los dos. Jajaja. Lleva más años muertos que la carrera de Aarón. Jajaja. Fueron en provicha, ese círculo le estoy metiéndole una paliza. Estoy viniéndome metiéndole paliza. Voy a resucitarse un fénix en miércoles de fénica. breathing. Tenga buena suerte. Dime que rapeas así irónicamente. overnight. ¿Qué vas a hacer que me desfolle y me desconcentre? Eres mi paleta y no me ganas, de verdad no encuentro drama. Disparo con tu cortada. ¿Cómo? Yo soy el centro que te recordaba. Aquí soy el más completo del panorama. Ok, ok, ok. En serio, eres un completo a 20 euros. Atenta al medio. Este no lo entendí. Estamos a quedarnos sin colegas. Y aunque en mi casa el dinero no me llueva, voy a morir cantando hasta que mi hermana pague su carrera. Pues no va a pagar la carrera. Será malo hasta que te muera. Te he quedado sin colegas. Ya lo dice el dicho. Deudas viejas, vida nueva. ¿Cómo te la consigues? Increíble. Yo morí en el pie y tú que seas un cobarde. No la dames, rodillas. No te desfunciona, rodillas. Es que así llega cosas bien, marico. Mírales la actitud, cabrón. Mírales la actitud aquel de relajado. No lo va a ganar nunca, loco. No me funciona arrodillarme. Yo me pongo de pie para matarme. Y digo para matarme porque mientras siga vivo no lo va a hacer nadie. Y le saca la lengua. 3, 2, 1... Me saca la lengua, intenta intimidarme, ha cogido las costumbres de su puta... ¡No! No se le encanta, no es por pena, porque ya se la sabe... ¡No! 3, 2, 1... Me saca la lengua, intenta intimidarme, ha cogido las costumbres de su puta... ¡No! No se le encanta, no es por pena, porque ya se la sabe... ¡Qué! ¡No es yo de la plaza! ¡No es yo de la plaza! ¡Le gritan una rima de mi madre! ¡Él lo dijo, es 2023 y eso es despreciable! Mira la respuesta, pero como te digo... Este marico domina, responde en las primeras dos líneas... 3, 2, 1... El BTA dio réplica... Claro, es que el chaval dio cosas interesantes, pero... Escuchando, no es lo que diga, es como lo diga, loco... 3, 2, 1... A ver... Es un colibrí contra un gallo, hermano, contra el cabrón no me rayo... Meterte a ti dentro de una habitación de espejo no se ven reflejos, se ven complejos al fallo... ¡Oh! Esa ha estado muy bien, pero la has pensado antes y la has tirado después... ¡Ah! Es lo que le digo... Como diría Stevie Wonder, lo que hay que ver... ¡Ah! ¡Ah! Tengo que contestarte, la he pensado antes para Dilarla después, pero yo sí de pensar después todo lo que he hecho antes, por eso no hay nadie que me aguante, no me soporta ni mi ex! ¡Ah! Por eso tú eres... Base, ¿sigues ahí? ¿No? ¿No estás ahí? Supongo que Dilar también ha pasado de ti... ¡Ah! ¡Ah! Ha oído la bandera, me ha dado una bandera, me ha dado la escena! Yo no soy el cabrón porque el cabrón me la pela y si no sigo la base es porque yo se hago terceras! ¡Oh, oh, oh, oh! Tercera barra, primera, segunda y cuarta, todas malas... ¡Ja! ¡Pa' la siguiente batalla te vienes con pistola y un chaleco antibalas! ¡Oh, oh, oh, oh! Un chaleco antibalas, ¿saben lo que pasa que me ha filado las garras? El sudapollismo es egocentrismo camuflado Y viendo este resultado esconde más de lo que guardas Lo mío no es sudapollismo Lo mío es rapear para ganarme a mí mismo Porque mi rival está en mi mente Asperger y autismo Eso es verdad, pero yo lo hago tanto Para ganarte a ti mismo rapear a un espejo en tu cuarto Te ganaste a ti mismo en el momento del parto Cuando te vio tu puta madre iba a darle cuatro infartos Pero ninguno le dio Y el regalo la vida se lo llevó Ahora tiene un hijo tan bueno como yo Para ella soy cariño, para tu madre un cabrón ¡Qué buena! Porque se llama cabrón ¡Dale, duro, 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 duro! Me parece perfecto lo que le ha hecho a mi equipo Yo cantito y no pierdo porque yo no soy este tipo Soy un caza fantasma dentro de un pueblo maldito Veo y me oriento mejor cada vez que escucho los gritos ¡Dios! 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 Porque con su novia se orienta a poquito ¡Dios! 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 Me gusta cuando quema la vida, me suda un huevo, pero yo voy dando yema. El sudor de mis cojones son las soluciones a vuestros problemas. ¡Qué bueno, loco! ¡Mirad de polla el cabrón, así que indirectamente me están dando la razón! ¡Última! Buena. ¿No entiendes, loco? La razón solo se le da a los tontos. Y esto es por los otros. ¿Echasteis a mi equipo y yo os he echado? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo va a ser así? ¿Cómo va a ser así? ¡Patro, patrón! He dicho de sudar pollingo y tirar de polla el... ¿Cómo va a ser así? ¡Directamente me están dando la razón! ¿Cómo va a ser así? ¿Lo entiendes, loco? La razón solo se le da a los tontos. Y esto es por los otros. ¿Echasteis a mi equipo y yo os he echado? ¡Qué épico, loco! ¡Épico! 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 Quiero ponerle este video, cabrón. O sea, la película con final feliz. Cabrón hizo la épica. El nuevo dueño de los parques en España. No sé, marico. Pero qué locura. ¿Cómo está rapeando el cabrón, loco? Pero esta fue mi reacción a esta follada de cabrón. De uno versus cuatro. Así que nada, de aquí. Recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida. Y unirte a la gai manía. ¡Prua! Yo pienso seguir. No sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir.